Amigos míos, travelnautas, el chorro de la vela, la propia serranía del Perijá. No se puede decir que es cerquita Manabre porque no está cerquita. Un trayecto largo pero sabroso, una travesía única para que se antojen mis amigos travelnautas. Amigos míos, travelnautas, un abrazo para todos. Que Dios les siga bendiciendo y guardando. Y no se les olvide que yo les sigo queriendo. Hoy en Manabre, Balcón Turístico del Cesar, rumbo a otra travesía. Una travesía extraordinaria, una travesía única, una travesía ahí del contacto de la naturaleza por la vereda El Hondo del Río de este municipio de Manabre. ¿Por dónde salimos, amigos míos? En el costado nororiente del municipio está la salida Al Hondo del Río. Ahí cerquita a los kioscos de Confadezar se ve la carretera. Una carretera de Placahueya que le va a permitir a uno avanzar en unos 40 minutos hasta donde termina la carretera. Ahí deja a uno el transporte normal en el que uno ha decidido ir. Y enseguida comienza la trocha por el Hondo del Río, la travesía por el Hondo del Río, la caminata por el Hondo del Río, que nos va a llevar, amigos míos, al espectacular Chorro de la Vela. Un sitio allá bastante arriba de Manabre, del Hondo del Río, pero que es un sitio que se puede dejar disfrutar, que se puede permitir, puedes dar a conocer. Así que este es el propósito de este video, amigos míos. Los dejo ahí, nos vamos viendo en el trayecto, en el camino, y que vamos a disfrutar todo y que nos podamos antojar en algún momento de conocer el Chorro de la Vela, aquí en Manabre César. Daniel Giraldo. ¿Cómo va la cosa, compi? Firme. En el camino de esta travesía, en el paso de esta travesía, se puede apreciar extraordinariamente la naturaleza, los rayos del sol que vienen saliendo allá imponentes, en el oriente de las montañas, que rompe el verde de las montañas, haciendo un juego, un contraste perfecto ahí de color extraordinario para admirar, para contemplar, para aprovechar para un video. Pasa uno muchos arroyos yendo en el camino al Chorro de la Vela. Muchos. Igual, hay que ir preparados con buen calzado, amigos míos. Son dos horas más o menos de caminata. Desde donde uno deja las motos en el hondo del río y se viene por todo el hondo del río más o menos dos horas y media por ahí. Recomendable traer bastante agua, suficiente agua. Sin embargo, hay arroyos aquí en los que uno puede tomar agua, ¿por qué no? Son dos horas, entonces, ahorita, 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 ya vamos a estar llegando. No se la pierdan, amigos míos. Amigos míos, a este trayecto del camino es que se conoce como el espinazo del diablo. Es un camino por un cerrito con dos pendientes, una hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo. Aspiro a mostrarles una foto de esta con el drone, para que ustedes vean la característica especial que tiene este cerro, el espinazo del diablo. No lo nombran el espinazo del diablo porque alguien le conozca el espinazo al diablo. Sencillamente porque lo relacionan con la parte del animal que se llama el espinazo, esa parte de arriba, donde nacen las costillas. Y por eso, a esta parte se le llama así, por el parecido con el espinazo de los animales. Pero no es por otra cosa. Así que, amigos míos, aquí vamos de camino, hora y media más o menos, por el espinazo del diablo. Así que, amigos míos, aquí vamos de camino. Así que, amigos míos, aquí vamos de camino. Amigos míos, estoy a tres minutos ya de llegar al chorro de la vela. Estoy pasando por un sitio que se llama la Cueva de la Virgen. Se supone que en una temporada de este trayecto, de esta trocha, de este camino, por aquí pasaban los trocheros. Y aquí, en esta cueva de la Virgen, era una estación de descanso. Así que ya la vamos a ver. Bueno, aquí se aprovechaba el pecho para resguardarse y para dormir, creo. Amigos míos. Amigos míos, bienvenidos. Que Dios les bendiga y les siga guardando y no se les olvide, yo les sigo queriendo. Bienvenidos al chorro de la vela. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!